Continuamos con charlas de café y vamos a conocer ahora una historia emprendedora que nos pone muy contentos porque es otro comercio que ha abierto sus puertas en este contexto de pandemia, de cuarentena. Estamos hablando de Lácteos Amanecer, que es la representación de una empresa marplatense que ha tomado una familia desarrollense. Estamos aquí con uno de los responsables, que es un hombre muy multifacético, Sergio Vancedo, que también se aboca al rubro inmobiliario, que viene de trabajar en otra empresa y que realmente ha integrado también empleados que han quedado fuera de esa empresa, que es el frigorífico, a este nuevo emprendimiento. Así que estamos muy contentos de poder conocer este nuevo comienzo. Felicitaciones, Sergio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Contentos de poder realizar otra actividad más, sumar otra más, que genera una fuente de trabajo más y que le da la oportunidad a quienes en este periodo se han quedado sin trabajo y una ocasión más para el público de Tres Arroyos de tener y poder elegir otra marca de productos en cuanto a lácteos. Mira, sos un hombre hacedor, que por lo que veo no se puede quedar quieto, que siempre está en busca de más y que sobre todo le pone mucha actitud a la vida. Vos tenés como actividad principal lo que tiene que ver con tu inmobiliaria, pero aparte de eso, bueno, tenías trabajo en el frigorífico. Contame un poco cómo surge esta propuesta de traer esta representación. Mirá, nosotros, la característica nuestra y de nuestro apellido siempre nos destacamos como productores agropecuarios, siempre nos dedicamos a la producción agropecuaria. Dentro de eso, que fue el comienzo nuestro de siempre, a lo largo de la vida hemos desarrollado varias actividades a la par. En el frigorífico yo estuve 27 años. Dentro de esa empresa hice todos los trabajos posibles que se podían. Donde pude participar estuve porque me gustaba, porque me interiorizaba de cada sección. O sea que fui una parte de personal especializado de la empresa. Y específicamente me dediqué siempre a la venta, pero me echaba un poquito con cada sección de la empresa. Y después, este emprendimiento nace de la inquietud de, al terminarse el trabajo en el frigorífico, o que ya es de público conocimiento todo lo que ha pasado con la empresa, surge esta posibilidad y, bueno, se nos da la oportunidad de poder, con mi cuñada y mi hermano, desarrollar este proyecto de esta distribuidora. Y no lo dudamos porque sabíamos del producto, sabíamos lo que era, lo conocíamos. Y además pudimos aprovechar a darle la ocasión de trabajo a otros compañeros míos que estaban sin trabajo. Bien, eso es fantástico. ¿Cuántas personas ingresaron? Y en este momento hay 3 a 4 personas que están trabajando, colaborando, desde afuera, de adentro, con nosotros. Y, bueno, por supuesto que están, aparte de agradecidos, muy contentos con la labor que se les otorgó. Y además son pilares fundamentales de que esto funcione a pleno, porque es una actividad a la cual ellos ya conocían, estaban experimentados en eso, lo sabían hacer, entonces volcaron su conocimiento, igual que el mío, en la parte de ventas, y eso a nosotros nos hizo muy bien para entrar en la ciudad, de la manera que entramos. Conocías la manera de trabajar de estas personas, ese es fundamental, y para ellos haber podido conseguir un trabajo en pleno momento de este contexto, ¿no?, tan delicado. Sí, por supuesto, son empleados que tienen muy buena reputación, los conozco perfectamente, sé de la capacidad que tienen, y, bueno, y obviamente, como vos decís, en este contexto, y justo nosotros nos atraviesa la pandemia en plena preparación del local, de la distribuidora. Entonces, como le decía un colega tuyo, era como que estábamos con el barco en mitad del mar, pero nosotros teníamos que llegar a puerto, sí o sí, la fábrica presionaba para que abriéramos, como es un producto de consumo masivo, y se pudo lograr abrir cuando en realidad otros están cerrando sus comercios. Y tuvimos un buen recibimiento. Sabemos que tuvieron mucho mérito para poder abrir esta representación, ¿no? Había otras personas disputándosela y logramos que quede acá en desarrollo. Sí, es cierto. Había, personalmente, había algunas personas que querían tener esta representación, pero bueno, también la fábrica, conociendo nuestros antecedentes, y nuestros conocimientos, decidió otorgarnos, a la cual le agradecemos, por supuesto, de manera extraordinaria, de habernos dado esa posibilidad. ¿Cómo ha sido el recibimiento? Inauguraron 6 de abril, o sea, pleno aislamiento, ¿no? ¿Cómo fue los primeros momentos de abrir las puertas porque no había circulación? Sí, creo que era el 6 de abril, justito no me acuerdo, pero me parece que era el 6 de abril. No, el recibimiento fue extraordinario. Siempre respetamos los protocolos sanitarios y de ingresar dos personas no más al local. Y tuvo muy buena repercusión, hay muy buenos comentarios del producto. Y también se hace la distribución en tres arroyos. O sea, en las zonas todavía no estamos porque, bueno, eso es algo que la empresa de Mar del Plata nos va a dar en su momento, el ok para salir a la zona, porque también la fábrica tiene que estar preparada. Y hay una demanda muy grande en este momento de alimentos, porque quizás hoy en día con el encierro se consumen más productos alimenticios. Le damos al dulce leche por sobre todas las cosas. Claro, o sea, y en este caso van a tener que hacer dieta todos, porque todos los productos lácteos son contra las dietas. Pero consumimos muchos lácteos los tres arroyenses, ¿no? Y se consume mucho, sí, por lo que se ve acá, se consume mucho. Yo en mi caso personal, no, soy un poco amante de los quesos solamente, pero veo que todo el rubro es consumido del lácteo. La gente pide... Además es materia prima de casi todas las comidas que nos gustan. Y sí, hay mucha gente que elabora comidas y viene a realizar para elaborar, ¿no? Para consumir directamente. ¿Cómo vos decís en esto de lo que tiene que ver con este contexto de aislamiento? No solamente comer más, sino que mucha gente que ha tenido que sustituir sus negocios o reinventarse comercialmente, ha comenzado a elaborar comida para vender, ¿no? En este sentido me imagino que también tendrán muchos de esos consumidores. Y mirá, casualmente era lo que estábamos hablando hace un rato con las chicas acá, en el local, que viene gente que no los conoce, si tienen negocios. O sea que o tienen el negocio y están trabajando puertas adentro o son domicilios particulares que están produciendo en la casa y vendiendo alimentos, porque quizás no tengan otra fuente laboral y han encontrado en eso una buena propuesta para salir de esta crisis que tenemos y vamos a seguir teniendo por un tiempo largo, creo. En cuanto al abastecimiento, porque los productos vienen de Mar de Plata directamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Han tenido algún tipo de inconveniente en este tiempo o llega perfecto? No, 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 no. El camión ha llegado perfecto, viene cada dos días o tres, según la demanda que tengamos. Y el tema es que a veces, bueno, la fábrica está corta en producción de un producto, está en falta en esa semana y a la semana siguiente ahí lo conseguimos. Y bueno, y así es alternado con cualquiera de los productos. Por ahí no está toda la línea, quizás falte un dulce de leche de una clase y a la semana siguiente están los dos, pero no, no, no hemos tenido problema. Casi siempre está el stock completo. Bueno, ya de por sí un comercio que tiene que ver con alimentos tiene sus reglas, sus protocolos de higiene y demás. Pero ustedes, contra todos los pronósticos, tuvieron que arrancar en un momento de extremas medidas de higiene, sobre todo con lo que tiene que ver con el contacto y con la entrega. ¿Cómo han manejado eso? Y sí, viste, se ha tenido mucho cuidado. Tuvimos que arrancar porque, bueno, estaba la instalación en locales alquilado, estaba alquilado, viste, los costos como son hoy en día, ya estaba todo en pleno funcionamiento, había que abrir nada más. Después con la distribución y todo, se usan todos los protocolos, se distribuye con vehículos refrigerados, como tiene que llevar la mercadería. O sea, y hemos tenido muy buena aceptación de todo el sistema de negocios minoristas y mayoristas y algunos supermercados que también son clientes nuestros, que están distribuyendo el producto nuestro, pero ha tenido muy buena recepción. Y después mucha gente acá en el local, consumidores que vienen todos los días. Y aparte del boca en boca, ¿no? Y el boca en boca también, sí, por supuesto, es una ayuda tremenda. O sea, acá los comentarios que nosotros hemos escuchado han sido muy buenos de la atención al público y del producto también, y de sus precios. Muy bien. Sergio, a mí me gusta siempre a la gente que emprende y que tiene esta actitud frente a estas situaciones, pedirle como un consejo, ¿no? A toda esa gente, nosotros tenemos una comunidad al otro lado muy emprendedora que nos sigue, pero que a veces a uno por diferentes circunstancias, bueno, se le cae el ánimo al suelo, no dan ganas de seguir. Entonces, vos venís de trabajar muchos años en una empresa que tuvo ese final que ya sabemos, que ahora se va a reinventar y demás, pero debés haber aprendido también, ¿no? De las cosas que sí, de las cosas que no en una empresa. ¿Cuál es tu consejo para los emprendedores locales? Y bueno, lo primero que te digo es que todos los días no te levantás de la misma manera. Mira, un día tenés un buen estado de ánimo, otro día no, o quizás algún día no estás bien de salud, pero sí o sí, a las 8, a las 7, al horario que tengas, tenés que salir, tenés que dar la cara, tenés que combatir los miedos, porque con el miedo no se llega a ningún lado. Y fíjate que yo, como lo dijiste al principio, estando trabajando en el frigorífico, hice otros emprendimientos, busqué mi profesión, estando trabajando, me dedico a eso también y estoy dándole tiempo a este negocio, colaborando con esto, me dedico a la producción agropecuaria también. O sea que estoy en varios rubros a la vez y lo hago con muchísimo gusto porque son cosas elegidas las que uno lo hace. Entonces creo que lo que tiene que buscar el ser humano es lo que le hace bien a su salud y lo que le hace bien económicamente a su familia y estar en armonía y tratar de estar lo mejor posible. Yo sé que a veces los ánimos se caen, las políticas a veces no son favorables, pero bueno, hay que seguir adelante porque otra no nos queda, esa es nuestra misión aquí en la tierra. Exactamente, hacer, no quedarse quieto me parece que es claro. Hacer, por supuesto, hacer, no quedarse quieto, ni en la casa. Yo sé que estos días de cuarentena todos habrán pintado su casa, como lo hice yo, habrán arreglado cosas que no arreglaban, pero bueno, ese es el motivo de estar vivo y de poder pelearle a la vida. Sos muy familiar vos también, ¿no? Porque este emprendimiento en familia, la inmobiliaria también la manejás ahí con tu hijo. Sí, la inmobiliaria en los momentos que yo no estoy está al frente de mi hijo que tiene otra profesión, pero le gusta lo mío y está al frente. Y sí, se trabaja, siempre hemos trabajado en familia nosotros y siempre con algún grupo de colaboradores que nos acompañan. ¿Cómo está el rubro inmobiliario en este momento? Y en cuanto al rubro inmobiliario, te puedo decir que hoy con la venta está totalmente parada. No hay un valor real, porque hoy si tenemos que dar un valor real, no lo sabemos bien. Calculamos que en dólares las propiedades, un 30%, van a tener que bajar. Si la persona que va a comprar no tiene los dólares, va a ser medio difícil que compre. No hay demanda. Ahora, en cuanto al rubro de alquileres, eso sí es algo que demanda mucho. Hay mucha escasez de propiedades en oferta y hay mucho público que ahora con la pandemia se ha frenado, pero el desarrollo recibe mucha gente de afuera por las empresas que hay aquí en el parque industrial y que vienen a trabajar o tercerizados, que vienen a hacer trabajo aquí, buscando propiedades para alquilar. Y eso sí, eso hay mucha demanda. Y bueno, en cuanto a los locales, ya sabemos que con esto se ha caído toda la demanda de esos locales en alquiler. Y bueno, y algo se va trabajando siempre, lógicamente, que tenemos nuestra cartera de clientes a la cual atendemos normalmente con los alquileres y alguna venta por ahí si surge. Y en cuanto a lo que puede haber es alguna demanda de arrendamiento de campos. No hacía la venta porque estamos en la misma situación que con las casas. Con los valores no hay un valor fijo hoy que se pueda asegurar. El mercado está medio en duda hasta que se aclare un poco el panorama y se empiece a trabajar normalmente. Muy bien, como la economía en general. Ojalá pronto esto se estabilice, pero sabemos que va a haber que tener paciencia y sobre todo aguante. Así que, bueno, bienvenido sea este emprendimiento en tu vida que te ha traído también no solamente una nueva oportunidad laboral, sino como una renovación de energías. Uno cuando encara un nuevo comienzo tiene como esa expectativa, esa adrenalina y esa cosa de tener que estar trabajando porque me imagino que se presentan nuevos desafíos a diario acá. Sí, exactamente. Como vos lo decís, esto te da energía. Saber que uno armó esto con un sacrificio y haciendo un riesgo tremendo porque tanto mi cuñada y mi hermano han hecho un riesgo total aquí, pero nosotros sabíamos que esto iba a funcionar, estábamos convencidos y hoy que estamos trabajando a pleno, por supuesto que nos sentimos orgullosos y muy contentos y te reconforta el alma. Felicitaciones, Sergio. Muchas gracias por recibirnos. No, yo les agradezco a ustedes por haber venido, haberse acordado. Hacen un muy buen programa, es muy visto, así que las felicito. Entonces compartimos este nuevo comienzo en la Ciudad Lácteos Amanecer de la mano de uno de los responsables, Sergio Anseo.